... ...desde Circunvalación se puede ver esta construcción precaria a metros del río Paraná... ...se trata de una casilla diferente, más alta que las demás... ...encastrada como si se tratase de un Tetris... ...hoy vamos a conocer la historia de vida que hay detrás de esa vivienda. ...este es un castillo, es un castillo más que de madera... ...todo con la propia mano de pasito lo voy haciendo todo de vuelta... ...es de madera y de chapa, vivo ahí arriba. Carlos Chávez parece sacado de un cuadro de Antonio Berni... ...nació hace 46 años en el norte de la provincia y llegó a Rosario muy joven... ...Safó de la Colimba como él dice y se instaló en el sur de la ciudad... ...en el barrio lo conocen como el rey. Yo siempre de que vine, porque estaba ahí abajo el puente estaba... ...de los 20 años vine acá. Se ha pasado vientos, tormentas y la casita que hay en esta... ...no se vuela, una chapa. Sí, porque ha venido tantos vientos y tormentas que tuvimos... ...pero digamos nuestra casa nos ha movido y la casa de él queda ahí... ...y él va haciendo, vos cada tanto vos lo vas viendo que él va haciendo una piecita más... ...hace una piecita y otra y así, lo construye todo él. Sí, todo el mundo que pasa, hasta los policías pasan y se quedan ahí... ...miran lo que él construyó, todo ahí todo el mundo quiere... ...está digamos la curiosidad que le agarra, cómo hizo, cómo hace, dale, cómo hace. Y bueno, soy el rey Carlos Chávez yo, yo cumplí la misión. Hace más de 15 años comenzó con esta edificación... ...y desafiando las leyes de ingeniería y arquitectura hoy sigue en pie. Este castillo, como él lo llama, muestra la pobreza de la que es víctima... ...una casa que construyó con lo que otros descartan. Empecé a buscar madera porque había gente que tiraba la madera... ...entonces yo empecé y le hice todo ahí... ...y para que vea la gente que despacito se hace la cosa... ...y tenés que tenerlo, paciencia nomás, mirá, uno está arriba del otro... ...que le tenés que saber hacer... ...ese tiene doble, doble pared tiene, aquello también, todo tiene doble pared. Trabajé al bañil y trabajé ayudante al bañil, ya lo último, yo era cartonero... ...pues me fui a la venta de churros, la venta de helados, de todo... ...y después me indiqué a esto, al cirujeo. Con la llegada de circunvalación le ofrecieron un traslado, se negó... ...y tampoco aceptó plata por el desalojo, quizás si hubiese nacido en otra cuna... ...su suerte hoy sería otra, sin embargo, sobrevive como puede... ...en la miseria aferrado a su Dios, al que nombra mucho. Yo no puedo tener hijos, no quiero hacerles sufrir, más vale sufro yo y que no sufra ella... ...no hay trabajo, no hay manada ya, entonces vamos a ver qué esperamos en estas elecciones. ¿Te ayuda alguien o...? No, nadie, nadie porque... ¿Plato de comida, nada? Nadie, nadie te da nada, acá te sacan, vas a ver que gobierna, gobierna y ayudar al país... ...a no olvidarse del país, esto se olvida en todo el país... ...cuando llega la hora del voto, ahí se acuerdan que hay gente para ayudar, ¿me entiendes? No, y esto dicen así, vos me votás y te doy tanto, cuando vos le votás se olvidan de vos.